Hemos llegado hasta el sector de Huayucachi, donde el día de hoy a las 7 de la mañana aproximadamente la señora Rosana Iparraguirre perdió la vida al ser corneada por una vaca. Este hecho se registró en el sector del barrio Mantaro, exactamente la avenida Mantaro, intersección con la avenida Ferrocarril. Personal policial realizó la captura y ubicación del dueño del ganado, siendo identificado como Domingo Bastidas Acero, de 37 años, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo. Mientras tanto, lo que se conoce es que la señora Rosana Iparraguirre fue trasladada primero hasta el centro de salud frente a las lesiones graves que habría recibido por parte de esta vaca, tuvo que ser derivada hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, donde ya habría llegado cadáver. Esa es la información que podemos dar a estas horas de la mañana, se ha salido en búsqueda de esta vaca y posteriormente conocer quién sería su propietario, pero lamentablemente la señora Rosana Iparraguirre ha terminado perdiendo la vida al ser corneada y aplastada también por esta vaca. Esa es la información que podemos dar a detallar en cualquier momento, nos vamos a volver a conectar para poder dar mayor conocimiento, detalles de este suceso. Mientras tanto, algunos familiares todavía están aquí en el sector a la espera de que las autoridades policiales continúen con las diligencias que se han venido desarrollando. El ganado fue trasladado a la comisaría custodia. El cadáver fue internado en la morgue para la necropsia de ley.